Ante todo, muchas gracias Agustina y muchas gracias a la escuela por esta invitación, es un honor, un verdadero honor, me puse muy contenta cuando me escribiste, y también saludo a todas y todas las que están, y especialmente a algunas personas que veo y que conozco, por ejemplo a Viviana, ¿cómo estás Viviana? ¿Cómo andás Viviana? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? Mirá dónde nos encontramos. Bueno, a José también, con mucho cariño, que está ahí, entre el público, a Lucía también, y a todas las que estamos aquí. Bueno, esto quiere ser una presentación histórica, por eso le puse, Argentina y el FMI, 65 años de membresía. Como no tenemos mucho tiempo, me dijeron entre 40 minutos, una hora máxima de exposición, y 65 años es mucho para este tiempo, y más bien voy a tratar de ser lo más sintética y breve posible, voy a compartir la pantalla, creo que lo puedo hacer desde acá, traje un PowerPoint, no puedo compartir la pantalla, no sé, Agustina... Ahí te habilité. Sí, gracias. Ahí está, ahí puedo. Ahí está, ahí la compartí. Y antes de empezar, quiero hacer una aclaración, perdón, Agustina, que te enmiende la plana, pero es una aclaración que hago siempre. Yo soy profesional del CONICET, soy profesional principal del CONICET, no soy investigadora del CONICET, sí soy investigadora categorizada, y esto, lo digo, esto que me ha causado tantas lágrimas, el no haber podido entrar en la carrera de investigadora del CONICET, cuando lo pedí en 1992, quedé primera en la lista, y sin embargo no pude entrar, presenté recursos de reconsideración, y no pude entrar, y en este momento, después de lo que hemos pasado, de lo que hemos pasado en los últimos años, entre 2015, 2016, 2019, en que los ingresos al CONICET y las becas, y todo el presupuesto de investigación, y las actividades de investigación y desarrollo se recortaron tanto, hoy esto, como decía, me causó tantas lágrimas, lo digo, hasta con orgullo de haber podido hacer una carrera de investigación, de todas maneras, fuera del CONICET, bueno, y finalmente sí, entrando al CONICET desde un lugar de gestión, ahí como coordinadora académica de una unidad ejecutora, como subdirectora de un centro de investigaciones, y esto también es un modo, y un mensaje que les quiero mandar a los muchos jóvenes que veo aquí, no se desanimen, la verdad que el CONICET es el lugar para hacer investigación, pero en muchos otros lugares también, y bueno, la investigación es una gran vocación, es un gran llamado interno, que sabemos que con la vocación no nos alimenta, además que tiene que ser respetada, como la de los maestros, como la de tantos médicos, etcétera, etcétera, pero bueno, se puede, y el tema del fondo monetario también es fruto de la realidad de nuestro país, de investigar en el fondo monetario, y se los cuento también porque es una manera de introducirnos a las vicisitudes de las relaciones de Argentina con el fondo, tenía que elegir tema para la tesis doctoral, ahí en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y el tema que iba a hacer era la inversión externa directa, que en ese momento, año 99, en ese momento todavía era un tema que movía mucho, que además tenía muchos interrogantes, sin embargo ya se estaba cayendo, el país ya estaba sobreendeudado, y por lo tanto los ajustes presupuestarios que afectan la vida de todos también nos estaba tocando, y también las inversiones se estaban retirando, y uno, como sabemos todos, entre la docencia, la consultoría, etcétera, tenía varios lugares de trabajo, y por tercera vez me bajaron el sueldo, ahí en el año 2000, el contrato, esos contratos precarios que aparecieron en la Argentina con el neoliberalismo, contrato en el Ministerio de Economía, bueno, en la renovación simplemente me lo redujeron, el monto, en el ajuste, en el ajuste presupuestario, y era la tercera vez que me pasaba una cosa así, me había pasado, en el 89, que de un contrato en dólares, antes de la devaluación lo convirtieron en pesos, entonces lo redujeron a la quinta parte, no me acuerdo en qué otro año, y salí del Ministerio de Economía, y en el puestito de diarios, ahí en Hipólito Yrigoyen, y Defensa, el diario La Razón, que era el diario de la tarde, decía, se fue la emisión del Fondo Monetario y aprobó la revisión, y yo dije, cada vez que viene el Fondo Monetario, a mí me bajan el sueldo, y ni siquiera entiendo por qué, entonces como tenía que elegir el tema de tesis, dije, bueno, voy a averiguar por qué, por qué pasan estas cosas, y bueno, y por qué no pude entrar en la carrera del investigador del CONICET, a pesar del buen lugar en la lista, y todo lo demás. Así que bueno, con el Fondo Monetario nos pasan esas cosas, la Argentina estuvo, y está todavía, estuvo muchos años bajo programas del Fondo, de condicionalidad alta, de la máxima condicionalidad, entonces tenemos mucha experiencia con esto, y vale la pena indagar, y tratar de entender, primero que de eso se trata esta charla también, de acercarnos a ver qué es el Fondo, porque uno tiene ideas medio difusas, y hay que entender bien, y después vamos a ver las relaciones de la Argentina con el Fondo, y hablar un poco de la actualidad, si cabe, si queda tiempo, bueno, así que voy a ver cómo vuelvo a compartir la pantalla, ahí está, estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí, estás compartiendo pantalla. Bueno, muy bien. Entonces, tiene esas dos partes mi presentación, que es el Fondo, y las relaciones entre Argentina y el Fondo. Primero vamos a hablar sobre los pagos internacionales, vamos acercándonos de a poco. La mayoría de los países, salvo unos pocos, muy privilegiados, la Argentina, ¿no? Un país, por ejemplo, la Argentina, la mayoría de los países tienen dos monedas, usan en sus transacciones dos monedas, una para las transacciones dentro del país, las transacciones domésticas, ¿no? Es nuestro peso, nuestra moneda nacional. La mayoría de los países tienen uno, unos pocos usan la de otros, ¿no? Como países dolarizados, como Ecuador, o integran una unidad monetaria común, como el euro, pero, bueno, la mayoría todavía tienen una moneda para uso nacional. En la Argentina en particular, para algunas operaciones, como las inmobiliarias, se usa otra moneda, pero para la mayor parte se usa el peso. Y usamos otras monedas para las transacciones con el resto del mundo. Estas son las monedas que se denominan de uso internacional, y que incluso el fondo monetario las denomina de uso internacional. Quiero decir que son monedas que son muy buscadas, muy demandadas, para las transacciones entre residentes de distintos países. Por ejemplo, yo acá puse un billete de un dólar, uno de 100 euros, otro de 100 yuanes, todas estas son como la libra esterlina, como el yen japonés, son monedas utilizadas para los pagos internacionales, y además son las monedas que integran el DEC, que hoy está en boga, se está hablando de una gran emisión nueva de DECs, que probablemente haga el fondo monetario. El DEC es un activo cuasimonetario que emite el Fondo Monetario Internacional. La cuestión sintética es que casi todos los países usan una moneda nacional y otra para usos internacionales. Para uso, para hacer y recibir pagos internacionales, monedas que tienen aceptación internacional. Sabemos que hay los pagos internacionales, hay pagos que entran y pagos que salen, y de la diferencia entre los pagos que entran y los pagos que salen, la contabilidad de los pagos que entran y que salen constituye el famoso balance de pagos, que está constituido justamente por pagos que entran y pagos que salen, por las transacciones de los residentes de un país, con los del resto del mundo. Entonces, sabemos que entran pagos por exportaciones, porque nos desembolsan una deuda externa contraída por cualquiera, por el sector privado, el sector público, los bancos, lo que sea, porque entra inversión del resto del mundo, porque entran intereses que nos pagan del resto del mundo, regalías, lo que sea, pagos, en suma, hay pagos internacionales que entran y otros que salen por los conceptos inversos a los que acabo de mencionar, por importaciones, por deuda, intereses, ganancia de la inversión extranjera, etc. Los pagos internacionales no los podemos hacer en pesos argentinos, los tenemos que hacer en alguna moneda que el resto del mundo acepte, que los no residentes acepten. Por eso, los pagos internacionales se hacen en moneda de uso internacional y hasta aquí todo lo que estoy diciendo es una verdad de perorullo, pero que nos lleva, nos acerca al sistema monetario internacional. Aquí puse unos cuantos billetes de distintos países, de México, de la India, además lo que había puesto antes, de Brasil, de Irak, de Suiza. Bueno, en suma, cada país o la mayoría de los países tienen distintas monedas, pero solo algunas son aceptables para los pagos internacionales. Y existe el conjunto de los pagos internacionales que forman parte de lo que conocemos y llamamos sistema monetario internacional. Hay un sistema monetario internacional que son las instituciones que existen para hacer los pagos, para concertar y realizar los pagos internacionales, las instituciones que tienen que ver con los tipos de cambio que adoptan los países para los pagos internacionales y con los pagos en sí. Hay numerosas instituciones que forman parte del sistema monetario internacional. Pero hay una que coordina el sistema monetario internacional. Antes, me refiero, antes de la conferencia de Bretton Woods en 1944, no existía una institución que coordinara el sistema monetario internacional. ¿Y cuál era el problema? Bueno, que las funciones del sistema monetario internacional son muy importantes para todos los países. Y que el sistema funcione bien o malo, más o menos, o sea tierra de nadie, o tenga reglas, o coordinación, o sea, o esté abusado, digamos, por algunos participantes grandes que le sacan ventaja, que se benefician, mientras que el resto tiene que seguir mansamente lo que dispone estos grandes, tiene efectos muy importantes sobre todas las economías. Y para la Argentina, ¿cómo está funcionando? El sistema monetario internacional es importantísimo. A veces escuchamos, bueno, la Reserva Federal aumentó las tasas de interés. Entonces, decimos, ¡uh, qué problema! porque vamos a tener que pagar más por los intereses de deuda externa, porque van a salir capitales buscando una plaza de menos riesgo que ahora les da más rendimiento, en fin, cualquier movimiento que hagan las grandes monedas, las monedas de uso internacional, tienen efectos devastadores o a veces beneficiosos, bajan las tasas de interés y suben los precios de los commodities, suben los precios de los commodities y hay inflación, eso no es tan bueno, en fin, lo que quiero decir es que el sistema monetario internacional tiene funciones muy importantes que es mejor que estén coordinadas por los países que forman parte de él. La verdad que la coordinación esta es muy imperfecta y está en suma el sistema monetario internacional dominado por unos pocos actores, pero de todas maneras conviene entender de qué se trata. ¿Para qué sirve el sistema monetario internacional? Por empezar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que asegurar que haya suficiente cantidad de dinero internacional, asegurar la liquidez internacional. ¿Por qué? Bueno, es lo mismo que en un país, ¿no? En un país si hay poca plata, si hay poco dinero circulando, demasiado poco en relación a las transacciones que es necesario hacer, si hay poca liquidez, suben las tasas de interés, las transacciones se hacen dificultosas para caricaturizar un momento, por ejemplo, de bajísima liquidez en un país, en la Argentina, cuando en el año 2000, en diciembre, el gobierno el gobierno instauró el corralito, no se podía sacar de los bancos más que 250 pesos por semana. Redujo la liquidez en la economía brutalmente, no había plata en la economía, tenías que hacer pagos en efectivo, porque hay cosas que se pagan en efectivo y no tenías. Ese es un momento de bajísima liquidez. Hay momentos de exceso de liquidez, por ejemplo, cuando hay un exceso de liquidez de dólares, ¿no? Por ejemplo, cuando Estados Unidos hace esos programas de Quantitative Easing para emitir muchos dólares, para reactivar su economía, para bajar las tasas de interés, para rescatar empresas y bancos sobre todo, y inunda de dólares el país, su país, y el mundo, ese efecto de exceso de liquidez genera bolsones de especulación, ¿sí? ¿Dónde van los dólares emitidos en exceso de las necesidades de la economía real? Y van a los activos especulativos, a todo lo que puede aumentar de precio. A los commodities, a los activos inmobiliarios, a los valores financieros, a los productos estructurados, bla, bla, bla. En suma, asegurar una cantidad suficiente de liquidez internacional, ni excesiva, ni demasiado poca, es una función del sistema, importante. Ahora, ¿cuál tiene que ser esa liquidez internacional? el oro, el dólar, varias monedas que compartan, criptomonedas, una criptomoneda internacional, supongamos, podría ser muy bien que hubiera una, que el fondo monetario, por ejemplo, emitiera una criptomoneda para uso de las transacciones internacionales. De hecho, tiene, como decía, ese activo, el DEC, para ciertas transacciones internacionales, transacciones entre estados. En suma, este es un problema que hay que resolver, que los acuerdos de Bretton Woods, más o menos que la creación del Fondo Monetario Internacional, le puso un molde para resolverlo, bueno, que respondía a los intereses de los que impulsaron Bretton Woods, principalmente de Estados Unidos. Entonces, segundo tema importante del sistema monetario internacional, coordinar las paridades cambiarias entre las monedas nacionales, por ejemplo, entre el peso y el dólar, entre el dólar y el euro, entre, bueno, ya entienden. Entonces, esto es importante, también sabemos, todos los que estudiamos la economía internacional y los que sufrimos en la economía nacional o de lo que sea, que las variaciones de las paridades cambiarias afectan todos los aspectos de la economía. En particular, a nivel de las transacciones internacionales, genera desvíos del comercio. Por ejemplo, supongamos que un país importante en el comercio internacional decide devaluar su moneda para ganar competitividad en sus exportaciones industriales. Me imagino que ya se están imaginando algunos casos. Bueno, si esto es tierra de nadie, la ley de la selva, ese país puede hacer eso y el otro país, ponerle a un país al que afecta mucho, le puede contestar haciendo lo mismo, haciendo otra devaluación para contrarrestar la del país A. Las devaluaciones competitivas famosas de los años 30. Esa política va a empobrecer al vecino, yo devalúo, no te compro, no quiero importar, quiero exportar, bueno, si todos hacemos lo mismo, es muy caótico y la economía se resiente. Entonces, de alguna manera hay que coordinar o sería bueno coordinar las paridades cambiarias entre las monedas nacionales. Esto que fue el corazón de Bretton Woods, en realidad a partir de la inconvertibilidad del dólar al oro y de la flotación de las principales monedas en los años, a partir de los años 70, se terminó, se echó por tierra. El dólar, el yuan, bueno, el yuan va más controlado, el euro, el yen, etcétera, fluctúan, el franco suizo, bla, de acuerdo a los mercados, a las operaciones en los mercados cambiarios y ojo también a los propósitos de los bancos centrales respectivos. Esto constituye un factor de gran inestabilidad. Entonces, segunda función del sistema monetario internacional, esta cuestión de hacer algo con las paridades cambiarias entre las distintas monedas, es lo posible estabilizarlas. lo ideal sería que las paridades fueran estables. Sin embargo, esto es muy difícil porque todo el tiempo hay cambios en la productividad de los países, todo el tiempo hay razones para cambiar el tipo de cambio. En fin, lo dejamos ahí. Tercer tema del sistema monetario internacional. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para que los países que tienen desequilibrios grandes y permanentes de largo plazo en sus intercambios internacionales los reequilibren? Es tan malo para la economía mundial que un país importante, grande, tenga un déficit permanente en sus transacciones internacionales, pongámosle en sus transacciones corrientes, olvidémonos de las transacciones de capital porque finalmente siempre vienen a saldar el balance, pero en sus transacciones comerciales, en sus transacciones de bienes, de servicios, de servicios financieros, de todo tipo de bienes y servicios, es tan malo que un país tenga un déficit permanente como que un país tenga un superávit permanente en sus transacciones con el resto del mundo, está indicando que algo dentro de su economía está mal, que está desalineado, un país que tiene un déficit, un país grande, supongamos, emisor de moneda internacional que tiene un déficit permanente en su cuenta corriente, en esas cuentas que decía, bienes y servicios, tiene que hace para equilibrarlo, bueno, llama, aumenta su tasa de interés y atrae capital externo o directamente emite moneda que para ellos es interna pero es de uso internacional y se la da al resto del mundo, emite moneda contra el caso que estamos pensando, la verdad que estaba pensando en los desequilibrios entre China y Estados Unidos, Estados Unidos tiene un déficit importante corriente con China y para enjugarlo y para sostener la situación porque para China es un cliente muy importante de Estados Unidos, China le compra a Estados Unidos bonos del tesoro, bonos del tesoro que son bonos de deuda del tesoro que a la vez tienen una cuando se emiten internamente y a través de los agentes no quiero complicar la verdad que lo quiero complicar y quiero hacer la corta me pensé ya la hice muy larga bueno en suma un país que tiene déficit internacional permanente y sobre todo si es grande y otro que tiene superávit está mal tienen que reequilibrarse y es bueno que haya un mecanismo que haya un acuerdo un consenso sobre cómo restaurar el equilibrio de las cuentas externas de los distintos países todas estas cosas que antes de 1944 no estaban coordinadas en ningún espacio son la materia de competencia del Fondo Monetario Internacional es decir el Fondo Monetario Internacional es el espacio se supone que debería ser fue creado enunciando que era esto en realidad tiene un rol real bastante diferente pero es el espacio de coordinación y esto de todas maneras lo constituye del sistema monetario internacional que hace el Fondo Monetario Internacional es el Organismo de Cooperación y Consulta Internacional en Materia Cambiaria y de Pagos Internacionales es decir el Fondo no se ocupa del déficit fiscal de cuestiones internas de los países el Fondo su materia es son los pagos internacionales materia cambiaria y de pagos internacionales actualmente casi todos los países del mundo son miembros del Fondo cuando vemos para qué se creó el Fondo aquí miramos su convenio constitutivo ojo y esto es importante uno lee en las noticias todo el tiempo que el estatuto del Fondo Monetario Internacional fue violado en el stand-by que le dio la Argentina en 2018 porque el artículo 6 inciso con lo cual prohíbe hacer desembolsos a países para fuga de capitales y eso fue lo que pasó con ese stand-by pero no es el estatuto es el convenio constitutivo el Fondo Monetario Internacional tiene tres niveles normativos el primero es el convenio constitutivo no digan de estatuto digan convenio constitutivo el segundo sí es el estatuto que especifica más operativamente las cuestiones del convenio constitutivo que son están planteadas de una manera muy general porque para negociar entre los 45 países que fueron a la conferencia de los países de las naciones unidas y aliadas en 1944 en Bretton Woods esos 45 países para poder acordar algo tenían que tener una redacción bastante general y después en las negociaciones más finas se fue bajando entonces existe el convenio constitutivo el estatuto en segundo término y el reglamento el reglamento es todavía más operativo tiene que ver con el personal con el funcionamiento específico entonces cuando vemos el convenio constitutivo vemos que fomenta la cooperación monetaria internacional facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional fomentar la estabilidad cambiaria ustedes ven estabilidad cambiaria en el mundo ven que el dólar con el euro con el yuan con el yen se mantengan en relaciones estables la verdad que no que hace muchos años es que no Coachubar establecer un sistema multilateral de pagos está espíritu multilateralista que fue el de las instituciones de las naciones unidas y de los organismos internacionales que se crearon en torno a ese momento multilateralismo todos sabemos lo que significa para decirlo en fácil todos con todos quiere decir que los pagos que un país que los residentes de un país le realicen a los residentes de otro país pudieran ser utilizados para pagar a cualquier otro país del sistema ponele si un importador argentino de no sé de televisores le pagara en pesos argentinos a su proveedor coreano el coreano que hace con los pesos argentinos bueno puede comprar algo en la Argentina tal vez en Uruguay pero le va a ser difícil en cambio si el importador argentino le paga en dólares o en euros o en una moneda de uso internacional el importador coreano puede a su vez pagarle a un tercer país suponente a no sé a a Taiwán o a a Francia le puede pagar a un tercer país también en esa misma moneda entonces el sistema multilateral de pagos significa esto que todos los pagos sean realizados de tal modo que se puedan utilizarse esos medios de pago para cualquiera de los miembros del SEALDAR pagos con cualquier miembro del sistema y también entre los objetivos del fondo monetario está poner a disposición de los países miembros que tengan dificultades de balance de pagos es decir dificultades de pagos internacionales típico que tengan pocas reservas internacionales en el banco central que tenga una salida de divisas y no puedan afrontar sus pagos internacionales el fondo pone a disposición de los países miembros recursos de la institución estos recursos son limitados tienen muchas condiciones pero lo que quería remarcar acá es todo lo que marca en rojo que son todas cuestiones internacionales fondo monetario internacional es el espacio de coordinación del sistema monetario internacional y se ocupa de cuestiones de pagos internacionales las cuestiones cambiarias forman parte de esos pagos cambiarias a nivel de bueno ahora vamos a hablar de las obligaciones de no discriminar contra los pagos determinados de ningún país y comprometerse a no poner trabas a los pagos corrientes bueno el fondo monetario está muy concentrado en el fondo monetario cada país tiene a cada país se le asigna una cuota una participación en el capital de acuerdo al tamaño de su producto de sus exportaciones de sus reservas y a un a una variable que no se sabe muy bien cuál es medio arbitraria en suma en el fondo monetario internacional hay unos pocos países que tienen un director para sí mismos los 10 primeros países miembros del cual Estados Unidos tiene el 17% del capital los 10 primeros países miembros tienen más de la mitad de la cuota del fondo la cuota y voto no son idénticos pero van prácticamente a la par cuando vemos que Estados Unidos tiene el 17% y un poco más sabemos que tiene poder de veto sobre ciertas decisiones sobre las decisiones más estratégicas para las cuales es necesario que haya un 85% de aprobación por ejemplo supongamos para el aumento de las cuotas si Estados Unidos no dice que sí no hay posibilidad de que se aumente la cuota porque necesita el 85% para la emisión de DEX la misma historia ahora se está hablando de una nueva emisión de DEX de 500 mil millones de dólares que es muchísimo y para qué se podría usar es un tema bien importante los países del número 11 a 34 y parían 34 para poder incluir a la Argentina que es el miembro número 34 ahora desde la última modificación de las cuotas tienen nada más que el 27% de las cuotas Argentina tiene una cuota de más o menos 4.500 millones de dólares lo puse en dólares para no ponerle en DEX porque hay que hacer la conversión entre dólar y DEX y más engorroso tiene el 0.67% redondeando del capital del fondo y votos más o menos parecidos con lo que vemos de 189 debe ser el número 34 no es poco está muy bien y hay un pelotón de los 150 y pico países restantes que solo tienen el 17% de los votos imagínense que a estos países les resulta muy difícil hacer audible su voz sus posiciones en el fondo los países están agrupados en jurisdicciones argentina usualmente tiene la silla en el directorio del fondo o el banco mundial porque es dentro de su jurisdicción el país más grande y así todo le resulta muy difícil tiene muy poca capacidad de influir sobre la agenda del fondo y las decisiones bueno cuando un país adhiere al fondo se compromete a cumplir ciertas obligaciones a mantener un régimen cambiario y monetario ordenado y estable ahora simplemente el régimen cambiario hay que declarar cuál es y bueno tiene que cumplir ciertos requisitos y tampoco es exigible que sea estable porque no lo es ninguno de hecho desde la reforma del convenio constitutivo de los años 70 los regímenes los tipos de cambio flexibles o flotantes también son admitidos no puede otra obligación de un país miembro es que no pueda restringir los pagos corrientes pagos corrientes como decía son pagos del comercio pagos de intereses pagos de regalías pagos de servicios de servicios como decía servicios reales o servicios financieros no puede restringir los pagos corrientes no puede decir no este pago no se no no se no no vende divisas del banco central por ejemplo para tal tipo de pagos eso no se puede hacer no puede discriminar tampoco contra otros países es decir ponerle los pagos con Estonia no se se discriminan porque Estonia supongamos Estonia podría ser cualquier otro país tiene tal comete violaciones contra los derechos humanos y por lo tanto bueno en fin no puede hacerlo un país o o especialmente cuando se trata de prácticas monetarias no puede restringir los pagos olvidemos lo de los derechos humanos de hecho hay países que lo hacen pero no pueden alegar cuestiones monetarias y tampoco pueden tener los países tipos de cambio múltiples quiere decir un tipo de cambio nominal para ciertas operaciones otro para otras ojo que esto no son los tipos de cambio efectivos quiere decir el efectivo viene aunque ese tipo de cambio al que se le descuenta por ejemplo un derecho de exportación una tasa estadística eso se puede hacer lo que no puede ser tipos de cambio distintos para distintas operaciones también tienen que asegurar que los saldos externos sean convertibles esto quiere decir el sentido aquí de convertible quiere decir que sea convertible en el sentido de multilaterales que se puedan que se paguen una moneda que se pueda usar para pagarle a otros y también los países y esto es delicado tienen que dar información detallada de todos los cuentas del balance de pagos del sistema cambiario monetario financiero de las cuentas del sector público de las cuentas de los precios en fin de todas las estadísticas ustedes van a decir bueno pero hay informaciones que son más confidenciales o por lo menos se consideran más confidenciales en suma entrar en el fondo monetario significa tomar todos estos compromisos y comprometerse también a realizar o a permitir la práctica de algunos informes como el informe del artículo cuarto que se hace periódicamente sobre la economía de cada país y hay otros informes a los que un país puede adherir o no adherir pero siempre es mejor adherir siempre es mejor adherir en cuanto al efecto reputacional pero bueno tal vez el fondo no es el más adecuado para hablar de efecto reputacional bueno vamos a hablar un poco de la Argentina y el fondo Argentina entró al fondo recién fue el último país latinoamericano en entrar al fondo Perón se negó a entrar al fondo consideraba que era un engendro putativo del capitalismo internacional y que la dominancia de Estados Unidos la dominación de Estados Unidos en estos organismos en la injerencia era excesiva entonces recién por un decreto de Aramburu en agosto del 56 luego de consolidar las deudas comerciales y convertirlas en deudas financieras en el Club de París para poder ingresar en el multilateralismo recién ahí Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional hago un paréntesis por lo del Club de París Argentina tenía desde los años 30 y siguió en los 40 y era una modalidad muy aceptada para la época convenios bilaterales con unos 20 países convenios bilaterales de comercio inversiones y pagos o comercio y pagos estos son de país con país los países hacen una lista listas de productos que se van a vender y comprar o que pueden vender si comprarse y se comprometen a consolidar los saldos es decir a ver quién le debe a quién periódicamente trimestralmente semestralmente con lo que se ir recién en ese momento desembolsar el saldo o pasarlo por el periodo siguiente según y todo esto se hacía para ahorrar divisas para evitar el movimiento de divisas que eran tan escasas durante la depresión de los años 30 y durante la segunda guerra mundial entonces argentina tenía como decía una veintena de estos convenios que para poder entrar en el Fondo Monetario Internacional tuvo que denunciar tuvo que finalizar esos convenios tenían en conjunto un saldo negativo para la argentina de 450 millones de dólares y fue ese el monto que se negoció que pasó a ser de deuda comercial se convirtió en deuda financiera y que dio nacimiento al Club de París una vez que denunció estos acuerdos bilaterales entró al Fondo Monetario Internacional cosa que era también un requisito para entrar al Banco Mundial o sea la idea la justificación de por qué a Argentina le convenía entrar al Fondo es la que vemos en el informe en el primer informe Previs y decía bueno le convenía entrar al Fondo para tomar préstamos blandos del Banco Mundial lo cierto es que el Banco Mundial no nos dio préstamos en abundancia hasta la dictadura y nos entramos en el Fondo Monetario y enseguida retiramos Argentina retiró recursos ahora vamos a ver y es de los miembros es el único país de ingresos medios que ha permanecido tanto tiempo bajo el Fondo bajo programas del Fondo entre el 56 y el 2021 estuvimos 42 años en estos 65 tuvimos 42 años bajo programas del Fondo programas de condicionalidad alta es decir stand-by o facilidades extendidas es decir Argentina es lo que el Fondo denomina hizo lo que el Fondo denomina un uso intenso de los recursos del Fondo pocos países tuvieron este tipo de relación y ninguno de ingresos medios es muy excepcional bueno vamos a ver cuáles fueron y cuándo no cuándo sí y cuándo no vemos un primer giro en 1957 un giro es una autorización para retirar recursos del fondo es como cuando el banco te autoriza a girar en descubierto bueno vos haces un giro retirás recursos lo mismo cuando el fondo autoriza un giro a un país significa eso que le autoriza a retirar recursos pueden ser recursos de su propio recursos propios del país recursos de lo que se llama el tramo reservas que es un cuarto de la cuota un 25% de la cuota y eso es el tramo y el tramo de crédito el primer tramo de crédito que da otro 25% de la cuota después vemos un paquetazo de cinco acuerdos contingentes o stand-by de Argentina con el fondo monetario entre 1958 y 1962 en todos los años Argentina primero bajo la presidencia de Frondizi después bajo el gobierno provisional firmó un nuevo stand-by con el fondo quiere decir estuvo todos esos años bajo las condicionalidades de los stand-by usara como en 1959 que se usó totalmente porque había un problema de balance de pagos no necesidad de divisas o no usara como en 1961 cuando no se usó ni un solo dólar de ese acuerdo stand-by porque no hacía falta porque se renovaban los acuerdos estos para sostener el programa económico para darle confianza al capital extranjero que la Argentina iba a seguir las políticas adecuadas en fin aquí se terminó este periodo de 5 años con una crisis de deuda externa durante este periodo Argentina especialmente el Estado argentino tomó mucha deuda externa deuda del Fondo Monetario como vemos emitió deuda en mercados internacionales tomó deuda con las agencias que financian las exportaciones y que esa deuda las exportaciones de países extranjeros por ejemplo con el Exim Bank de Estados Unidos que es el más conocido esa deuda cuando en 1962 no se puede pagar porque no hay dólares esa y otras la deuda tomada con las agencias de financiamiento del comercio exterior de exportaciones de otros países entra en las negociaciones en el Club de París solamente esas deudas que son de Estado a Estado no las deudas con el fondo no las deudas por títulos financieros emitidos en fin después hay un pequeño acuerdo de giro que hace Ilia muy chiquito y después hay un nuevo paquete un nuevo paquete es que es más de un acuerdo que hace la dictadura de de Honganía como vemos con su ministro ortodoxo Kierbasena como vemos son dos acuerdos importantes de los que no se retira un solo dólar es decir aquí estos son acuerdos con efectos que lo que están buscando es el efecto reputacional que el fondo le da la calificación a la Argentina para recibir un stand-by entonces que el capital extranjero puede estar tranquilo porque va a ser tratado amistosamente cuando un país como un país tiene dos años de acuerdos tenemos que contar también un año más por lo menos en este caso como no se usaron los fondos no tenemos que contar el tiempo para reponer el dinero para devolver el dinero sino también tendríamos que contarlo como tiempo que se está que el país está bajo control del fondo en tanto un país le deba le adeude al fondo tiene que hacer informes periódicos tiene que recibir las misiones tiene que consultar medidas de política y las medidas de política económica sobre la mayoría de los temas entonces dos años dos acuerdos sucesivos significa más tiempo que simplemente dos años después tuvimos otros acuerdos de condicionalidad más baja con la ANUSE caída del precio de las exportaciones cuando caen los precios de las expo como hemos vivido acá hace no hace mucho Argentina el país recibe menos dólares por sus expo por lo tanto tiene dificultades de pagos internacionales y si está endeudado ni te digo tiene muchas dificultades el año 75 la misma historia porque no solo los precios de nuestras expo estaban bajas sino que también nos había aumentado los precios del petróleo se acuerdan desde 1973 de octubre la crisis petroleras que cuadruplica los precios de petróleo se va el petróleo de 2 dólares con 50 a 10 12 dólares el barril y Argentina importadora neta de petróleo aquí también el famoso Rodrigazo fue lanzado en junio del 75 en el marco de un acuerdo con el fondo monetario por estas cuestiones que estoy diciendo la dictadura cívico-militar firmó dos acuerdos stand-by o contingentes con el fondo como vemos el primero lo usó totalmente porque es cierto que había un problema grave de reservas internacionales de pagos internacionales el segundo no usó nada y finalmente lo canceló anticipadamente en 1978 por las sanciones que le impuso el congreso estadounidense a través de la enmienda Harkin y de la ampliación de la enmienda Harkin le impuso a la Argentina por las graves violaciones a los derechos humanos de todas maneras la Argentina el gobierno de ese momento de la dictadura contrató un experto del fondo monetario internacional licenciado al quien el fondo le dio licencia para que ayude al gobierno a la dictadura a determinar cuál era la capacidad de endeudamiento de la Argentina en esos años sabemos los bancos transnacionales los bancos estadounidenses europeos japoneses con actuación transnacional estaban hinchidos de petrodólares y tenían que colocarlos entonces Argentina tenía mucha oferta de recibir préstamos bueno este experto del fondo monetario formó parte del comité que decidía la deuda a ver cuánto podemos tomar nos ofrecen tanto cuánto podemos tomar a ver quién se puede endeudar el tesoro el banco central agua y energía y pf en cotel hay dos líneas argentinas de ese modo se fue conformando la deuda externa pública que luego creció con la privatización de la deuda externa privada entonces cuando en 1982 después de la guerra de malvinas Argentina vuelve a a la lisa de las finanzas internacionales a tratar de refinanciar su deuda nuevamente tiene que negociar con el fondo monetario internacional con los bancos organizados en comité de bancos el fondo se pone sabemos actuó como gestor de los bancos se puso abiertamente al lado de los bancos y aquí empezó la la agonía de la argentina en las tres décadas de vivir en permanente ajuste con motivo de las renegociaciones y en pagos de la deuda externa así que aquí Argentina vuelve a tener acuerdos con el fondo acuerdos de alta condicionalidad contingente o stand-by se llaman de las dos maneras ya en democracia también continuaron teníamos una deuda impagable imposible de pagar de manera que este era el tema central de la economía durante esos años el gobierno de Alfonsín tuvo varias instancias con el fondo el fondo suspendió el acuerdo a la dictadura porque incumplió las metas el gobierno de Alfonsín firmó y con Bernardo Grispo como ministro de economía firmó de mala gana un acuerdo con el fondo tratando trataba de conseguir una conformar un frente de deudores para negociar conjuntamente el conjunto de los deudores con el conjunto de los por lo menos de los bancos que como dije se habían agrupado en comité esto fue imposible Estados Unidos desmontó este intento acordando mejores condiciones a México nosotros para refinanciar la deuda en fin lo que quiero marcar para seguir el eje del fondo es que Alfonsín firmó también varios acuerdos con el fondo que tuvo una relación muy conflictiva algunos acuerdos fueron suspendidos otros solo se autorizaron parcialmente los giros pero estuvimos todo el tiempo firmando acuerdos o tratando de cumplir las condiciones para firmar los acuerdos ya con Menem también firma un acuerdo stand-by firma un acuerdo muy grande para juntar fondos si el fondo monetario habitualmente desembolsa poco desembolsaba poco lo de Macri fue una excepción ahora vamos a ver pero cada vez que desembolsó mucho fue para algo que beneficiaba al sector financiero internacional en el 92 cuando desembolsó mucho fue para comprar las garantías para el plan Brady que fue un plan de canje de deuda bancaria por deuda en bonos en el 95 fue para el salvataje del sistema financiero que sobrevive la extranjerización del sistema financiero y en el 2000 fue para proveer los dólares para financiar la fuga de capitales previo a la devaluación lo que quiero mostrar es que estuvimos todo el tiempo bajo acuerdos con el fondo de alta condicionalidad sabemos que en diciembre del 2001 el fondo no autorizó el desembolso que se esperaba y esto dio lugar a la corrida que desembocó en el corralito finalmente el gobierno siguiente negoció un acuerdo con el fondo en 2003 y enero del 2003 y bueno Kirchner renegoció el acuerdo con el fondo en agosto del 2003 estos eran acuerdos ya los de 2003 de refinanciación sin desembolso es decir al vencimiento el fondo no nos pagaba perdón al vencimiento el fondo no nos desembolsaba ni un dólar Argentina tenía que ir pagando era un plan de pago en cuota renovación sin desembolso renovación sin desembolso hasta que para poder renegociar la deuda externa la deuda en bonos con los acreedores la deuda del tesoro emitida bajo jurisdicción extranjera que estaba la mayor parte en manos de acreedores extranjeros pero también una parte en acreedores residentes no obstante se considera deuda externa por la jurisdicción extranjera para poder negociar esa deuda con una quita importante y con plazos más cómodos Kirchner suspendió en septiembre de 2004 ese stand-by con el fondo y en enero del 2006 canceló toda la deuda que había con el fondo que eran 9.800 millones de dólares y también otros países como Brasil Turquía y Corea que eran los principales deudores del fondo junto con la Argentina cancelaron sus deudas es decir esto también fue una cuestión negociada entre el fondo y los países deudores posteriormente sabemos en 2018 esto ya voy a pasar al siguiente en 2018 el gobierno de ese momento ante una crisis del sector externo con un déficit enorme un déficit del 5% de producto de producto bruto equivalente a 5% de producto bruto un déficit de la cuenta corriente por exceso de importaciones y exceso de pagos de intereses por el sobreendeudamiento en dos dadas las que se le cerraron las puertas de los mercados voluntarios de deuda por el acelerado endeudamiento de los dos años previos nuevamente ese gobierno anunció el presidente que recurriría al fondo primero dijo que iba a ser de manera precautoria que tras un primer desembolso no se iban a retirar otros fondos el fondo acordó como vemos acá en este cuadro acordó un stand-by esto está en millones de dex acordó un stand-by que luego amplió en octubre que llegó a 56 un stand-by por 50 mil millones de dólares en dex es menos pero hay que hacer la cuenta del cual desembolsó 44 mil 500 millones de dólares en 13 meses nada más este stand-by fue ampliado en octubre y llegó a 56 mil y un poco más de millones de dólares y acá está pensado en dex y bueno ese fue el monto acordado el monto girado como decimos fue 44 mil 500 millones y es importante ver que medido como porcentaje de la cuota los montos acordados y girados como porcentajes de la cuota fueron los máximos jamás acordados a la argentina si un mil doscientos setenta y siete por ciento el total del stand-by esos 56 mil millones de los cuales se desembolsaron como decía 44 mil 500 millones los 44 mil 500 esto significa un mil por ciento de la cuota según el convenio constitutivo solamente perdón según el convenio constitutivo no porque esto es algo más aleatorio no lo establece el convenio constitutivo lo establece la normativa del fondo que la podemos ver en las principales resoluciones del fondo que incluso hay una compilación que se puede consultar en internet según las normas del fondo no del convenio constitutivo del fondo sino las normas las resoluciones un país puede girar hasta 435 puede obtener hasta 435 por ciento de la cuota o sea que esto está duplicado más que duplicado el este stand-by fue otorgado en semejante monto recurriendo a la figura del acceso extraordinario el acceso extraordinario requería ustedes habrán leído en la bibliografía cuatro requisitos el primero que el país tuviera dificultades de balance de pagos ese era el único que se cumplía pero los otros requisitos que era que el país tuviera capacidad de recuperar el acceso a los mercados voluntarios de deuda pudiera atender la deuda pudiera pagarle al fondo todos esos no se cumplían y de todas maneras se le otorgó como digo muy velozmente en 13 meses ese monto de 44 mil 500 millones de dólares que es hoy el que el gobierno actual está tratando de renegociar para obtener mejores plazos y mejores condiciones de tasa y sobrecargo porque a medida que aumenta la exposición del fondo con un deudor aumentan también las tasas y el cargo por sobreuso de recursos así que bueno yo pararía acá porque tengo mucho más pero me parece que ya se hizo más que el tiempo muchísimas muchísimas gracias Noemí súper 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 interesante la exposición chau chau Gracias. Gracias.